¡Acomo chicos! Gran jornada solidaria 23 de octubre, hoy es 23 Me acordé que hoy es mi cumpleaños Entonces pues... Bueno mis amigos Estamos cayendo para acá Al sur de Quito A un jornado solidario Hemos llegado Bueno mis amigos Vamos llegando aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Hola! Saludos, dulisimos, no se cuentan, mijo, se van a tomar, se van llegando, salud, salud. Como quisiera volver a verlo a mi padre, como quisiera volver a verlo a mi padre. Saludos, dulisimos, dulisimos, dulos. Música 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 A ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, 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 a ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver A ver, 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 a ver, a ver Cuando llegue el día, todos bailaremos Y el día de la noche, ay, 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 ¿qué haremos? Cuando llegue el día, todos tomaremos Y el día de la noche, ay, 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 ¿qué haremos? Es un día de la noche, ay, 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 ay Móvete, móvete, comprate mi vida ¿Cómo te movías? ¿Cuánto tiempo giras? Muévete, nuevete, cuándo de mi vida ¿Cómo te movías? ¿Cuánto tiempo giras? Eso que te digo, te digo nomás A ver si me quieres un poquito más Eso que te digo, te digo nomás A ver si me quieres un poquito más Eso que te digo, te digo nomás Yo me voy ¿Y dónde se juega la familia Yala? La familia de San Antonio Seguimos bailando, seguimos bailando Seguimos bailando, seguimos bailando Seguimos bailando, seguimos bailando Cuando vengo nomás, vengo cholito A las palabras fuera que vengo ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Ahora decidimos quién es Cancho, digo, ¿por qué espera? ¿Y cómo lo bailamos tan solo? ¿La moneda valiente? 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 Y las botellas de arriba que pasó Y no le fijan a las botellas Echipadores de esta noche Y huele la alegría Huele el sabor Vete a sentir el estudio Y huele la alegría Para ti